La cantante veracruzana Yuri ha revelado los primeros detalles sobre su bioserie que podría ver la luz por fin en 2023. Sin embargo, su confesión de querer a Anaí y Fernanda Castillo dentro del proyecto, interpretándola en diferentes etapas de su vida, no ha sido del agrado de los fans de la RBD. En la más reciente emisión de Venga la Alegría, tras ser cuestionada por esta situación, Yuri confesó, las dos son divinas, las dos están bellas, mucho más lindas que yo, me encantaría cualquiera de ellas dos. Bueno, en diferentes etapas, porque Fernanda es un poco más madurita que Anaí, pero las dos son divinas, expresó. En redes sociales, los fans de la intérprete de canciones como Sálvame, Mi delirio y No te quiero olvidar, le han pedido a la cantante no aceptar la propuesta de su colega, pues el movimiento y hashtag Yuri la menos no ha pasado al olvido, sino todo lo contrario. Ha crecido tras la ola de declaraciones y enfrentamientos que la jarocha ha tenido en diversas entrevistas, dejando un mal sabor de boca para la comunidad LGBT+.